¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estoy en Flip de Facility Servidor Privado ¡Woohoo! Oigan, Ron Ron hace la moto, ya saben que si no hay ruidos, no es un video de la Shuli ¡Ay! Le tocó a Lloyd y en este mapa, creo que él... Bueno, según yo sé, él ha estado practicando mapas que normalmente no jugamos Entre ellos la escuela, entonces puede ser que sí tenga una gran ventaja ante nosotros En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código SELYT en la tienda de Roblox, por si van a comprar Robux o algún premium Apoyen un poquito más a este canal, claro que sí, como de que no Y si me mandan la foto de que utilizaron el código más elgracias por su compra Yo les mando un salditibechi en video Yo espero que mis panas estén hackeando en otro lado, por favor 12 segundos después Les dije, les dije o no les dije que el pana tenía una especie de... De ventaja sobre nosotros ¡Ay! ¿Yo cómo llego allá? Estoy, pero volando Chofitas, te lo juro Es que sí sabía que iba a estar aquí Aquí estoy, aquí estoy Coye, 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 coye Por acá, por acá, por acá Eh... Yo voy a dar la vuelta por aquí ¡Vuelve aquí, vamos! Estoy yendo, sí Ven ¿Viene conmigo? No ¡Ay! ¡Ay! Al menos lo perdimos Tenía miedo ¡Hola! ¿Hay algo por acá? ¿Alguna computadora o algo así? No creo, ¿no? Porque se hubiera quedado hackeando Ok Eh... Ahora es mi turno de perderme por el mapa A ver si encuentro algo Dios mío Esto me va a costar bastante trabajo Creo que tengo que ir al otro lado del mapa A buscar la parte de arriba Porque ahí también puede haber bucle y computadora Así que, ojito, cuidado Voy corriendo hacia allá 20 minutos después ¡Ay! No te creo ¿En serio? Vuelale, 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 vuelale ¿Te vas? ¿Te vas? Bye Tu don't worry Uy, mira Prati Prati me va a escuchar ¡Ay! ¡No vi la puerta! ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿No me vio? ¿Es en serio que no me vio? ¿Yo no entendí? Entonces Si me escondo Va a ser más fácil Que no me vea Hola Hola Bye Estoy segura Que va a revisar Esos Armarios Pero Creo que Si cuando venga Me pongo hasta acá No me va a ver No te puedo creer Que esto me esté funcionando ¿Viene? No, no, no Creo que se fue a dar la vuelta No estoy segura Ya está regresando Ya está regresando Si no me muevo No me ve Creo que se fue Porque no me escuchó Tengo que ir La tengo aquí al lado Bye Es que estoy segura Que va a revisar Esos armarios ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Ay! Tengo cerrada Esa puerta No te preocupes Tengo abierta La de acá Bye Necesito regresar Ahí Por favor ¡Ay! Ya me perdí No puede ser No, creo que es aquí Creo que es aquí Sí Cállale, cállale Cállale Vente, vente, vente Se fue Se volvió a ir Quiero Volver a poner a prueba Mi truco infalible Para que no me vea Está regresando Está regresando Está regresando Está regresando Es que como no me escucha hackear No se mete a revisar Un minuto y 37 segundos más Le volvió a dar a Chofitas Uy, terminaron de hackear Tengo que ir Tengo que ir ¿Hola? ¿Hola? La iba a vender un poco Por la codicia Pero No puedo ir Chofi Chofi, te lo juro que lo intenté Uy, bien, 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 bien Se los recontrajo Ustedes vieron En video está Yo intenté ir Ahora seguro va a venir otra vez Para acá Porque esta es la codicia Y me conoce Pues no Mira Ya le terminé de hackear Me puedo ir Oigan Me sentí re mal Pero ustedes vieron Que yo sí intenté ir por Chofi Tarde, pero lo intenté No puede ser Bye Cóyanle, cáyanle, cáyanle Adiós No, hermano Está en la otra puerta Qué bien salió todo eso, eh Oigan De verdad Ese escondite Es lo máximo ¿A quién le tocó? A Natsuki A ver Primero Es nivel 165 Obviamente Nos puede Armar Un bucle En nada Tenemos Tenemos bucle acá, eh Le estoy avisando Le estoy avisando Que allá hay otra Y Espérate No puede ser Bueno, bueno, bueno ¡Bueno, bueno! ¡No, no! Cuidado 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 Chao No voy a dejar que me guamas, eh Corranle Mejor deshacer este bucle Mejor deshacerlo de una vez Creo que se fue a perseguir a Manu, eh No estoy segura Algo anda mal No No, está viniendo para acá Uy, la pana casi se entrega Manu, aquí estoy Yo te ayudo No puede ser Ya no te ayudo Si la terminaron Pero a mí me hubiera Un demasiado Se lo recontra Puro Yo me la voy a abrir Esto ¿Se le encapsula? Sí Se le llama Distracción Pequena Natsuki ¿Sabes qué están haciendo mis panas en lo que tú y yo peleamos? Eso, Homero Te van terminando el bucle Tranquilo Si no es que yo no estuviera viniendo por ella Es que sabía que ustedes iban a estar hackeando ahí Terminaron la de acá Perfecto ¿Vienes? Ahí sí vienes Hola Uy, pensé que no se había cerrado Les juro que por un momento pensé que eso se había quedado abierto Oigan, yo la distraje re bien y bonito Para que terminaran de hackear allá Y yo soy la más feliz Unos momentos después Está viniendo para acá, Manu Pero ábrele Bien No ¡Eh! Como le encanta quitarme mi lugar ¡Quítate de ahí! ¿No te puedo creer que hayamos tenido tantos bucles horrorosos? En un solo... ¡Ay! En una sola partida ¡Quítase! ¡Quítate mío! Uy Espera Me va a dar ¡Ay! Mío Y de mi modo Tengo que ir por la codicia ¡Ay Dios! Uy, casi ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¿Y este la? Espérate No se está ahí ¡Juana! Titula Hola No, Manu No, Manu ¡Cuidado! 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 Corre, 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 Corre ¡Ay! Me agaché antes ¡Una y cupita! ¡Una y cupita! ¡Una y cupita me agachan! Oye, se van a terminar las codicias sin mí ¡No! ¡No me alejes! ¡No! ¡La van a terminar sin mí! ¡Te lo estoy diciendo! ¿Ves? ¿Ves cómo eres? ¡Ay, no! No puede ser esto posible, de verdad Una ayudita, por favor Karma por robarme los tumpos ¡Ah, qué karma ni qué nada! Te voy a abandonar Yo abro esto y me voy ¿Así? ¿Así? ¡Ah, me la quito! Está bien, mano Está bien Te perdono ¡Me voy! ¡Me marcho! Bye ¡Ah, jajajajaja! Por aquí en la vida San Corre, el córnico coro ¿Ya? ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí venía para acá! Pensé que estaba en el otro lado Pero no, sí venía para acá ¡Nanian, nanian! Se hizo lo que se pudo Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Mua! Le mando un saludo de Tivechi en su coro a Manu ¡Gracias por traer los ítems del canal! ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Buenos ram Newsbox! ¡Suscríbete al canal! ¡Nanian! ¡Suscríbete!